Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la CQ a un chamaco se comió Hubieran visto la atascada que se dio Andaba retegolosa que hasta con él se filmó A ver dime Eugenio, usted que me vio Yo la vi pasar en carro pero no supe pa' donde agarró Te me vas a poner lentes por favor A ver si con esos lentes a la otra miras mejor A ver mi daguito, usted que me vio Solamente vi la sombra de un chamaquito que al carro subió Te me callas el hocico por favor Porque si tú dices algo me metes en un broncón ¿Así pasó, plebes? ¿A poco no vieron el video? ¿Por el paso ya? No hombre, si está entre el top 10 de formos ¿A poco? ¿Sí? Es que yo no frecuento No, no Yo caí ahí porque me hackearon Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la secu a un chamaco se comió Hubieran visto la atascada que se dio Andaba retegolosa que hasta con él se filmó A ver mi Gustavo, usted que me vio Solamente vi el video pero a mi chavita me lo compartió Se me va un año entero del salón A ver si cuando regrese se le olvida lo que vio A ver mi chavita porque compartió Ay maestra si supiera que hasta en porno tuve Usted ya salió Ahí la miramos Querida maestra Y fue mi castigo Mirar las pelotas Si no me castigue Llamas por favor O saco el video Con el director Ahí la miramos Querida maestra Y fue mi castigo Mirar las pelotas Si no me castigue Llamas por favor O saco el video Con el director Maestra ¿Cómo la queremos?